Hola a todos y bienvenidos a Desafío Maníacos una vez más con un programa del Desafío Superhumanos, un invitado muy especial hoy. Lo vimos salir del desafío hace dos días. Sí. Sí, dos días. Tomás, bienvenido. Bienvenido a Desafío Maníacos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El penúltimo cafetero, vivo en competencia. Ay, ya, ya. Duro. Fue muy triste haber dejado la región ahí, ¿no? Ajá. Fue triste haber dejado a lejos y fue triste también haber visto cómo desapareció también el escudo de los cafeteros. Sí, creo que es como lo más duro cuando quema uno el escudo, después de haber como pasado todo el tiempo con él, cargarlo para todo el lado significa tanto y ahora tenerlo que dejar tirado. Pero los cafeteros seguían vivos, que eran importantes. Eso sí, es como lo que todos dejaban muy claro. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún saludo, lo que quieran decirle a Tomás, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook. Ahí pueden poner sus comentarios, yo los voy a estar aquí leyendo a través de mi celular. O también pueden hacerlo a través de Twitter, numeral Desafío Maníacos. Tomás, bueno, ¿qué te ha dicho la gente? Saliste hace pocos días, pero ¿qué has podido de pronto ver en redes sociales de comentarios? ¿Qué te han dicho por ahí de tu participación en El Desafío? Es impresionante cómo uno llega y entre la familia y los amigos cercanos lo bombardean de información, de preguntas, de todo. Pues en general, mira que bien, o sea, mi familia y mi amigo me dijeron, se mostró bien como persona con ustedes, competí, los gustó como mi competencia. O sea, obviamente empiezan a preguntar acerca, lo que todo el mundo quiere saber es qué es verdad, qué no es verdad. A ustedes les dan comida apenas apagan las cámaras, ¿cierto? Y uno no, a ustedes les dan cepillo de dientes o obvio, ¿cierto? No, tampoco. Entonces, esas son como las primeras preguntas, como todo el mundo quiere ver si esa realidad del desafío es o no es. ¿Y cómo fue esa reacción tuya precisamente cuando llegaste al desafío? Bueno, claro, uno piensa que, uno sabe que no le van a dar agua, que no le van a dar cepillo de dientes y todo eso, pero ¿te imaginabas que el desafío iba a ser como con ese nivel de complejidad en cuanto a supervivencia? A mí la verdad es que lo que más me gusta de la supervivencia, o sea, eran como los temas que me parecían más interesantes allá. Entonces, cuando llegué yo decía, bueno, yo espero tenerle que dar duro a la supervivencia, pero también estaba en ese momento en que no sabía si en realidad nos iban o no nos iban a dar comida, cómo funcionaba todo eso, ¿cierto? Y también no nos dieron y el tema de la supervivencia me pareció bacano, me pareció como el reto, el reto chévere allá. ¿Pasaste por Playa Oro, no? Pasé por Playa Oro, Valen nos llegó a Playa Oro, casi que no. Casi no, pero bueno, llegaron a Playa Oro por Valentina también, ya que estamos hablando de Valentina, yo quiero que aclaremos un poco qué fue lo que pasó con Valentina, porque bueno, vimos muchos comentarios a través de redes sociales, que el machismo, que bueno, que no, digamos que valoraba mucho el esfuerzo que hacía ella, ¿qué fue lo que pasó realmente? Porque lo que uno ve en pantalla es un tiempo muy corto a lo que pasó en realidad allá. O sea, no, lo de Valentina fue muy sencillo, fue muy sencillo. Cuando llegó al equipo, me llegaron Ángel y Valentina. Ángel, con él me compartí todas las playas bajas, era de mis parceros, siempre íbamos uno con el otro, nos ayudábamos en todo. Y estaban por otro lado, que la verdad yo con ella no había convivido, y una vez llegamos como que chocamos un momento. ¿Qué me pasa? Cuando yo llego a muerte, hablo con el colegio, le digo, ¿qué hacemos? Y bueno, pues, ahí había una decisión muy fácil. En un juego hay que tener estrategia. Valen no era mi amiga, encontró a mi equipo, rendía, pero no era mi amiga. Y yo dije, bueno, prefiero irme por Ángel, que se quede en mi equipo, que además de que es muy bueno, porque para mí es de los mejores competidores del desafío, y que vale, vale la muerte. Yo sé, o sea, en el momento fue grave, luego ella empezó a demostrar como muchas más capacidades, muchas más cosas, y en un momento en el que le dije, vale, qué pena, la cagué, no conocía tu potencial, no conocía tal, pero esto no es una cuestión de género. Yo quiero que hablemos del equipo de los cafeteros, mientras ustedes envían sus preguntas, ya saben, a través de Facebook pueden hacerlo. Bueno, hablemos de los cafeteros, de ese equipo que vimos al principio, que fue uno de los que más se desintegró, que vimos cómo fue cayendo, primero se fue Esmeralda, luego se fue Guillola, y quedaron ustedes dos como manteniendo el escudo de los cafeteros durante toda la competencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se debilitó tanto ese equipo? Bueno, es evidente que hay muchos participantes, uno puede ser un gran deportista, pero hay participantes que están como hechos para las pruebas del desafío, más que otros, ¿cierto? Apenas llegamos, pues apenas sacaron a todos nuestros compañeros, cosa que le pasó a todos los equipos, estaba duro, o sea, nos pusimos tristes, el equipo estaba debilitado, y llegan las primeras pruebas, Guillo estaba muy aporreada del hombro, no, ella no quería, o sea, llegó un punto en el que le daba miedo hacer una prueba porque no quería lesionarse, yo soy operado de los dos hombros y es horrible, yo empecé a dar muy duro, primero mandamos a Esmer, pues ella realmente se ofreció para ir, salió, luego, Guillo, ya que estaba destruida, muy aporreada, se fue, Alejo y yo, o sea, llegó el punto en que nosotros pensamos y dijimos, nos van a mandar para otro equipo, inevitablemente nos van a mandar, bueno, ¿para dónde nos íbamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Llega la prueba de capitanes, me voy yo a la prueba de capitanes, me va muy bien, y llegamos y como que se volvió a subir toda la moral, habíamos ganado una salvación, nos metieron a Leo, que fue una muy buena ficha en nuestro equipo, y todo empezó a mejorar. Todo empezó a mejorar ahí y vimos cómo pudieron sobrevivir ustedes dos, no solamente los dos, y lo que decías, no me acuerdo si lo decías en el programa o en una entrevista, era que todo el mundo esperaba que la primera vez cayeran y no cayeron, la segunda vez cayeran y tampoco cayeron, y ya la tercera sí fue como hecho, tocó entregar el escudo. Sí, sí, la primera vez cuando fuimos, pues yo llego allá a competir contra Ángel, el team ninja, contra Leandro, contra Juan, y yo dije, bueno, yo me tengo confianza, pero eso está difícil. ¿Qué es lo bueno para mí? Yo no era el más rápido ni el más ágil a veces, pero yo tengo mucha fuerza y resistencia, yo soy un atleta de fondo, entonces ese tipo de pruebas me beneficiaban mucho a mí. Entonces cuando llegamos a la prueba y empezamos a sostener que esa prueba duró mucho tiempo, pues esa prueba puede haber durado más de una hora. Sí, esa prueba duró mucho tiempo. Y llegamos a Jampio a competir contra eso, si voy de tercero en la prueba, dije, listo, a ellos les puedo ganar. Luego quedé enganchado como un pollo de las cadenas y me pasó uno más, pero bien, ahí toda la moral se subió, todo el mundo esperaba que perdiéramos y no lo hicimos, fue un gran cambio para los cafeteros. Y fue una gran sorpresa también y fue una forma de dejar callados a los que decían que los cafeteros eran los más debidos. Ah, sí. Hablemos más de pruebas, también hubo una prueba que, de hecho, tenemos unas imágenes que queremos mostrarles para los que no la pudieron ver, una prueba en la que tenían que competir con los ojos tapados, ¿no? Y era una persona a la que guiaba a todo el equipo. Exacto. ¿Cómo la recuerdas esa prueba, Tomás? Esa prueba la recuerdo y trae como un arrepentimiento interno, ¿cierto? Primero, creo que cometí, cometimos el equipo, el error de que yo fuera el que estuviera dirigiendo. Yo creo que Esmeralda, que tiene una mucha mejor percepción del espacio, debió haber, y yo pues que tengo más fuerza, debió haber cambiado roles, ¿cierto? Fue una de las cosas que me acordé. Y fue horrible cuando todos los equipos, nosotros, cuando nos estaban explicando la prueba, dijeron, bueno, el cajón es mucho más grande que la estrella, cabe mucho. Y como que todos nos confundimos, todos esperábamos ver una estrella que no entrara tan precisa. Y al yo haber metido, traté de meter la primera, no, no, como que no quedó bien. Y meto una pequeña, al llegar al final y darnos cuenta que había un metido a la que no es, eso fue... Decepcionante. Ay, fue decepcionante. Bueno, si alguien se perdió esta prueba, aquí les tenemos las imágenes para que la revivan. Este juego es una prueba de liderazgo. Cada equipo deberá elegir a un líder que guiará solo con su voz a sus tres compañeros, quienes llevarán los ojos vendados. El objetivo es recoger en la pista tres estrellas de distintos tamaños, arrastrando todo el tiempo una rueda metálica de 300 kilos. Luego, de regreso, tendrán que encajar las tres estrellas en sus respectivos orificios hechos a medida. El primer equipo que lo logre, ganará. ¡Rápido, Rápido, Rápido! ¡Rápido! ¡Muy bien, Rápido, Rápido! La primera que metimos no era. ¡Ay, madre mía! ¡Viva, sí! Bueno, y pruebas difíciles como esas vimos muchas, ¿no, Tomás? ¿Cuál fue la más difícil? Bueno, acabamos de ver estas imágenes, pero ¿cuál fue la más difícil para ti de todo el desafío? Para mí estuvo claro dos pruebas muy difíciles. La de Capitán es que acabamos de mencionar. Y la otra que de verdad sufrimos fue la prueba que hice con Leo, una territorial, que era con unos baúles. De cargarlos. Unos baúles como de 80 o 100 kilos. Yo me acuerdo que, qué baúl tan pesado. Nosotros empezamos muy, empezamos un poquito rezagados, nos enredamos con un nudo. Y luego nos tocó coger ese baúl, yo tengo aún la cicatriz en el brazo, ponerlo, colgarlo acá como una cartera y escalar esa malla. Yo me acuerdo que yo estaba, estaba muerto, estaba muerto. Y Leo llegó un punto en el que tenemos que pararlo por debajo de la malla y me dijo, yo no puedo, mejor no puedo más. Y yo tenemos que pararlo por debajo de la malla y mejor no soy capaz. Le dije, bueno, yo lo paso. Y yo era jalando ese baúl solo por debajo de la malla y yo decía, creo que en cualquier momento puedo estar cayendo acá. Está muy... Y es impresionante porque uno lo ve en pantalla y dice, pero ¿por qué no lo carga? O sea, como uno cree que pesa 10 kilos. No. Es impresionante. Cuando ustedes nos cuentan como esto pesa realmente 100 kilos, uno dice, no, con razón. Tanto esfuerzo en la prueba. Creo que uno, uno, creo que lo primero con lo que uno choca en el desafío era, cada vez que uno veía los desafíos anteriores, yo veía y decía, pero ¿cómo no hacen eso? Uno se siente a criticar todo el tiempo y dicen, pero es que es tan obvio. Y bueno, entran dos conceptos ahí cuando uno lo hace. Primero, que a uno le pase exactamente lo mismo, uno termina la prueba y dice, yo debería haber hecho esto y esto y esto. Y segundo, hay unas dificultades que muchas veces no se pueden percibir a través de la cámara. Siempre hay algo que uno se da cuenta, uno tiene algo que está tensionado, hay algo que lo está jalando para un lado, algo que molesta. Siempre hay algo que dificulta más las pruebas. Bueno, bueno, entonces hace parte de la competencia. Vamos a leer mensajes que han llegado ya a través de Facebook. Nos mandan saludos desde Ibagué, Santander y Venezuela. Empecemos por ahí. Andrea Peláez dice, Tomás, eres un berraco porque uno tener que aguantarse tanta gente hipócrita, eso es de berracos. Felicitaciones y eres un superhumano, te dice Andrea. Muchas gracias, Andrea, de verdad. Laura Ocampo, tiene una pregunta que además yo me puse muy juiciosa en leer comentarios en redes sociales y vi que mucha gente preguntaba lo mismo. ¿Es verdad que tienes 22 años? ¿Te ves de más edad? 23, realmente. Ah, bueno, tienes más edad, claro, un año. Cumplí 23 ya. Sí, toda la vida me han dicho que tengo cara de viejo y además la calva y la barba no ayudan, no ayudan para nada. En ocasiones se me ha llegado a pasar en un aeropuerto que entrego mi documento y me dicen... No, de miel de verdad. Y además en mi documento tengo pelo. Entonces me dicen, no, usted no tiene esa edad. Y me han hecho pasar respaldo de documento. No sé, cosas que pasan. Qué curioso. Y en el desafío te ponían también más edad, ¿no? Te ponían 35, te ponían 60 y algo, ¿no? El Tim y Tian eran felices diciéndome que yo tenía 45 años pero los estaba engañando. ¿Por qué te decían Google? Que ahí vimos al final de la competencia que se va Google, se va Minimi, ¿de dónde salieron todos esos apodos? Yo creo que, a mí me muestran que Google o Discover era porque yo soy muy curioso, yo la verdad he sido muy ñoño toda la vida. Yo estudio en los Andes y me he clavado toda la vida en el estudio. Entonces como que sé muchos datos, entonces nos sentábamos allá y entonces yo era el que hablaba con todo el mundo porque era el que hablaba inglés. Y entonces ellos se sentaban a preguntarme, yo sabía de supervivencia, yo era el que sabía caído de supervivencia. Entonces todo el mundo me preguntaba y entonces cuando alguien ya no estaba en playa conmigo y me veía en la prueba me decía es que Tomás, que usted se fuera es como cuando dejé el celular en Colombia. Ya tengo una pregunta y no tengo que hacer, no tengo que quien me la responda. Entonces sí me decía mucho con eso. Muy curioso. Vamos con más preguntas. ¿Qué piensas de los costeños? Dice Caroline Scorcia. Sinceramente, yo sé que hay personas que tuvieron como conflicto con los costeños, pero yo pasé mucho tiempo con ellos y nos la llevamos demasiado bien. Ángel es de los mejores amigos que yo tuve ahí, el resto, todos, Kevin, Karen, Carmen. Yo me reía con ellos todo el día, todo el día me reía con ellos, me alegraron porque después en mi primera playa baja estamos muy destruidos mentalmente. Sí. Y ellos llegaron y nos alegraron mucho. Ángel lo vi muy triste con tu salida, lo vimos un poco afectado. Sí, es que el negro y yo nos llevamos muy bien. Entonces todo el día recochábamos, todo el día hacíamos bobadas, nos encantaba competir juntos. Sí, a mí me dio duro cuando me lo sacaron de mi equipo, cuando nos separaron. Tomás, hablemos de esa parte tuya, súper humana, lo que te llevó realmente a presentarte al desafío. Cuéntanos de ti, sabemos que tienes, bueno, que te he dedicado a varios deportes a lo largo de tus 23 años. ¿Cuáles han sido? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo empecé como en gimnasio, me empezó a llamar la atención la pelea. Cuando digo la pelea es porque son muchas disciplinas diferentes que uno puede hacer. Empecé como con el kickboxing, 10 a 1, se va pasando, se va tailandés, Muay Thai. Me pegó a gustar la defensa, me metí al tema de lo que era como Krav Maga. Estuve entrenando, es increíble. Y yo peleé más o menos durante unos 7 años. Fui alto rendimiento, fui campeón en Francia, boxeo de calle. Y nada, toda la vida, un punto que se volvió mi obsesión entrenar todo el día. Actualmente ya no peleo, tengo demasiadas cirugías en mis articulaciones y me dedico a entrenar todo el día. Entreno muy fuerte, me gusta mucho la calistenia, el funcional. Y ya, yo creo que como esta disciplina de vida que llevo fue lo que me llevó al desafío. A mí me contaron por ahí, no sé si sea verdad, que eres famoso en la universidad porque llegas trotando. Es verdad, ¿verdad? Sí, 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 en la universidad mucha gente me reconoce porque yo llegué a Bogotá primero. No me gustaban los trancones, no me gustaba andar en bus, todo eso. Entonces, empecé a andar en bicicleta trotando. Entonces, la gente, yo me tomo la misma ruta que toman los carros. Y la gente dice, ese es el calvo que se va trotando para la universidad. Yo me voy con el maletín y me voy trotando unas dos o tres veces a la semana. ¿Cuánto es? ¿Cuánto recorrido es más o menos? No es tan lejos, son como unos 6 kilómetros. El trayecto, lo duro es tener un maletín de como 12, 15 kilos encima. Computador, ropa para cambiarme, la comida, todo. No, totalmente un computador, qué locura. Bastante arriesgado, pero bueno, chévere. Aníbal Morris te dice, ¿Quién crees que va a ganar el desafío Superhumanos? Yo creo que todavía hay muchos, todavía pueden pasar muchas cosas y en este momento yo tengo a los que digo los mejores, pero cualquier cosa puede pasar. Yo me iría, yo me iría por el team, más completo. Y si me tocara decir una mujer que se lo puede estar ganando, diría que puede ser Caroline. Muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Muy fuertes en competencia y los vemos dándola en todas las pruebas. Entonces, Tomás, quiero también que aclaremos un poco qué pasó con los vallacaucanos. Porque vimos en una prueba que los cafeteros se quedaron sin dinero y los vallacaucanos les ofrecieron parte de su dinero. Cuando ustedes llegaron a la playa, dijeron como nos estaban de una u otra forma cobrando esa plata que nos habían dado. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Porque lo que vimos en pantalla era que ellos habían dicho como detrás de cámaras, venga, págame lo que tengas. Lo que pasó ahí fue que una prueba en la que nos dijeron, no pueden ir a la tienda Fit en este ciclo, o cogen una caja con comida o cogen una con monedas. No sabíamos qué traía. Una de estas, exactamente. Esta misma. No te dijimos, solo si íbamos de primeros, o sea, para playa oro, cogemos plata. Si no, cogemos para comida. Como íbamos de primeros, cogimos plata. No logramos playa oro, quedamos de segundos. Y los vallacaucanos cogieron playa oro y cogieron comida. Entonces, pues cuando llegamos a la playa, inicialmente nos dijeron, vea, ¿les parece si esto era un mercado de un millón de pesos? Nosotros se los damos en, no sé, en 500 mil pesos, alguna cosa. Nosotros dijimos, sí, nos parece justo. Luego, nos lo donaron en cámara. Entonces, quedamos muy confundidos porque decíamos, ¿será que se los tenemos que pagar o no? Luego, posteriormente, hay que decir, nunca nos lo cobraron más. O sea, creo que simplemente dijeron, no, no les cobremos, simplemente regalémoselo. Y así quedó todo. Realmente nos lo regalaron y ya. Pero hubo un momento en el que nosotros no sabíamos que, si tenemos que pagarlo o no. Ok, sí, bueno. Se perdieron también como esta parte de lo que ocurrió. Aquí les tenemos las imágenes de este momento en el que estamos hablando, de ese mercado que les ofrecieron los Vallecaucales. Decíamos, ¿cómo vamos a recoger? La piña de que dale mate de una vez, ¿o qué? Me voy a, aquí está el mercado, les propongo el negocio para que lo sepan de una vez. Y después, cuando terminamos, mate, le dije a usted, ¿acuerde que tienen 10 millones? Si nos cobran, le pagamos, ¿no? Ay, ¿nos están quebrando? Pero sería de muy mala fe donde nos cobraran y luego diciendo... Es que ya nos cobraron. O sea, ya dijeron que sumó eso, pero en las que cámaras dijeron que era una donación, entonces... Los que van a quedar mal son ellos, no a nosotros. Yo digo, pensémoslo en esta forma, donde no les paguemos en este momento y caemos en bronce con ellos, nos toca pagarles en especie y terminamos pagando más. Los mismos que ellos no tienen nada de plata. Si ellos en frente de Colombia dijeron como que es una donación, y pues nos están cobrando 500, pues dárselos y ellos verán en su conciencia que da, pero nosotros quedamos tranquilos. No sabemos al fin si los van a cobrar o no porque luego dijeron que era una donación, pero es muy posible que lo hagan y digan, ah, y les hicimos el favor, pero también es muy posible que simplemente lo estén haciendo porque realmente es lo que más les conviene. Tomás, ¿qué piensas de los Vallecaucanos? Muchos los tildan como si fueran como el grupo más difícil de convivir con ellos. Yo no tuve la oportunidad nunca de convivir con los Vallecaucanos, creo que me dio mucho pesar que eso pasara. Yo la verdad, antes de empezar a convivir con ellos, creí que eran como un poco, no sé si de pronto petulantes, creí que eran... Sí, no me llamaba la atención, luego en algunas competencias tuve la oportunidad de hablar un poco más con ellos y yo creo que lo que eran, yo me atrevo a decir que ellos lo que eran eran penosos y por penosos pasaban por malas personas y entonces eran como que eran las únicas personas que no me llamaba la atención y era hablarles y después los conocí, todos eran unos bajanes, me las llevé muy bien con todos, Leo terminó habiendo estudiado lo mismo que yo y entonces Leandre y yo nos sentábamos a hablar de eso y no sé, no sé, me las llevé muy bien. Largas horas de conversación. Sí, largas horas de conversación. Ángelo, se me pregunta, desde Venezuela, saludos, ¿sirven las estrategias en el desafío o es mejor enfrentar lo que tocan las pruebas? Yo creo que uno tiene que tener muy claro su estrategia de juego, pero me refiero a largo plazo, ¿cierto? Si uno no piensa qué quiere hacer después, uno puede estar haciendo varias cagadas, que después se las cobran, o sea, como que todo le va llegando. Pero a la hora de jugar, a la hora de jugar siempre nos pasaba lo mismo. En una competencia llegábamos, queríamos, digamos vamos a hacer esto y esto y esto y las veces que uno seguía la estrategia, ganaba. ¿Qué pasaba? Uno muchas veces decía, no, vamos a seguir la estrategia y había cosas que le empezaban a modificar hasta la estrategia y no era capaz de seguirla y al final nos decía, ¿por qué no la seguimos? Si la hubiéramos seguido, hubiéramos ganado. Siempre pasaba. Yo creo que la estrategia es fundamental, lo difícil es seguirla. Y hay veces que terminan las pruebas y dicen como, ah, yo por qué no hice esto, esta forma. Siempre, siempre, siempre. Siempre pasa eso. Yo creo que solo hay una prueba que yo la terminé y si me decían cómo la hubiera hecho, pero de hecho no sé, que fue una prueba final que hicimos Leo el Conejo y yo sosteniendo como un círculo con una pelota. Sí. Esa es la única prueba que yo terminé y dije, si me vuelven a poner a hacerla, la hago igual de mal, no tengo ni idea cómo hacerla. Y pasaba en competencia que, bueno, por lo general iban tres o cuatro equipos, ¿pasaba en competencia que de pronto ustedes como que se detenían y miraban que estaba haciendo el otro equipo para robarle la estrategia o no? Claro, siempre pasaba, siempre había alguien que se le ocurría algo que nadie más había pensado. Y uno, yo me de afán uno dice, bueno, lo intento, no lo intento, lo intento, funcionó o no funcionó, ¿cierto? Eso sí era inevitable. Hay veces que uno iba, cuando uno iba haciendo las cosas bien, se concentraba. Pero uno tenía problemas en algo, toca buscar otra solución. ¿Cómo te la llevaste con los hombres, Tomás? Porque vivimos en una prueba que era también de contacto físico, me encontró un con un vallocaucano por ahí, no recuerdo si era con Máquina o con Leandro. Sí, con Máquina, con Máquina. No, yo en realidad, yo no tuve, yo con la gente en el desafío me la llevé muy bien. Yo con, que Valen fue la única que peleó, yo no peleé con ella, ella peleó conmigo. Yo entendí pues por qué, obviamente. Pero en esa prueba de contacto, yo hasta le tuve que pedir disculpa a Máquina, porque le dije, sinceramente, es mi entrenamiento y es mi forma de reacción. Le dije, él apenas me llegó de frente a tumbarme, yo lo primero, mi primera reacción fue, vi la cabeza de él debajo, lo ahorco. Una vez lo empecé a orcar y sentí que le estaba cortando el aire, dije, no, yo no puedo hacer esto. Primero, no es el fin de la prueba y segundo, no puedo estar haciendo eso. Lo solté, caemos los dos, yo como que reacciono y apenas veo que me manda una mano, lo primero que se me ocurre es hacerle una llave de brazo, porque ahí lo tenía. Y eso no me funcionaba ni siquiera para la prueba. Pero yo le dije, disculpe, es mi forma de reaccionar, es como he entrenado toda mi vida, cada que alguien me haga esto, esto es como la fórmula que yo voy a solucionarlo. Pero bueno, igual eso queda todo en el juego, ¿no? Queda ya en el desafío. Esa es la idea. Esa es la idea. Ivón Palencia dice, Tomás, saludos desde Venezuela, el público de Venezuela con el desafío está enloquecido. Así que le démosle un saludo, por favor, a toda esa gente de Venezuela que nos está viendo en este momento. No, de verdad, desde Venezuela estoy impresionado, lo que les ha gustado el desafío, lo que lo apoyan a uno, muchas gracias, un saludo desde Colombia y ojalá sigan disfrutando el desafío. Tomás Rodríguez Nanis dice, Se un buen papel, eres un berraca y nunca te echaste para atrás. Nati Lugo dice, ¿qué piensas de las mujeres del desafío? ¿Cuál es tu favorita? Por acá todos los que han pasado por el desafío maníacos me han hecho el top 5 de las mujeres del desafío. Ah, pero es que las mujeres que eran impresionantes. O sea, para responder primero, ¿qué opinas de las mujeres del desafío? Yo creo que hubo muchas que me impresionaron, o sea, que primero las vi y dije, no, no, está bien. Pero había unas mujeres muy teces, o sea, yo conocí unas mujeres ahí que se pueden estar barriendo a cualquier hombre. Y ya hablando un poquito más físico, no, yo soy, yo tengo claro, o sea, yo era fan de Caroline, Pau, María Clara, Chelly y esa última. Ah, no, y Angie, ¿cómo así? Angie divina también. Yo soy fan número uno de Angie. Pero sí, había unas, además de unas personalidades muy interesantes, unos cuerpos, unas caras divinas. Entonces decía, yo vivo enamorado de todas. Y unas personalidades también divinas, ¿qué tal Esmeralda? Una belleza, ¿no? Yo, yo cada vez me arrepiento más de que ella se fuera, se hubiera ido a muerte. Esa mujer, ella no, pues por su disciplina, ella no es la más fuerte, pero esa mujer tenía como una forma de pensar, una percepción del espacio, unas cosas que la arrasaban a uno. O sea, era imposible no creer a Esmeralda, no creer a Esmeralda. Y yo creo que a esa mujer le faltó dar mucho en el desafío. Mucha gente se preguntaba, ¿por qué no enviaron primero a Guillola, que estaba un poquito más debilitada física y mentalmente? Y pues, ¿por qué no dejar a Esmeralda más bien en el juego? Yo me pregunto lo mismo, me pregunto lo mismo. No por, no porque, por decir que Guillola era mala, no. Ella es una berraca, pero ella no estaba hecha para el desafío. A ella la de supervivencia no le gustaba y muchas cosas. En el momento en el que fuimos a ir a muerte, al principio me dijeron como, bueno, me dijeron, me dijo, ¿va usted Tomás? Yo le dije, pues, me aporreo un poquito, puede ser, le dije, si quiero yo voy. Y luego dijeron a la niña, no, si usted va y llega a perder, me dijeron, se nos acaba el equipo. Entonces, dijeron, bueno, entonces, ¿quién va? Y entonces la niña nos dijeron, no, ninguno de ustedes dos puede ir, uno de los hombres. Y entonces quedaron como que una de ellas dos iba a ir y Esmeralda dijo, yo voy. Esmeralda dijo, mi miedo no me da. Más que Esmeralda perdió por, como por tres centímetros de fuerza. No, yo vi esa prueba y esa prueba fue de Esmeralda, la hizo muy bien, la hizo muy bien. Juan estaba aporreado también, pero Esmeralda la hizo demasiado bien. La hizo demasiado bien, es cierto, pero bueno, así es el juego. Nati Lugo dice, ¿qué piensas de los cachacos? Y aprovechando esa pregunta, alguien me decía que qué pensabas de la salida de Ninja. A ver, de los cachacos me parecía a los vallecaucanos, los veía, me parecían medio petulantes, tal, tal. Sobre todo Ninja es una prueba que uno ve como alejado, como en su cuento, y uno en un momento dice, no, ¿será que se cree mejor que yo? Y luego, cuando llegué a compartir con ellos en Playa Media, que fue ya muy entrar en el juego, me doy cuenta que este Ninja, que era un man muy espiritual, que vivía en su mundo, que jamás se atrevía a decirle a uno algo malo, y me impresionó cuando uno es peleador, cuando uno hace algún tipo de defensa o de combate, la gente suele ser muy egocéntrica con su tema. Y Ninja llegó un día y me dijo, yo de defensa personal como tal no sé mucho, enséñenme. Y yo dije, este se va a poner a forcejearme, y me dijo, enséñenme, y me dijo, estampílleme diez veces contra el piso, que yo quiero aprender, de la forma más noble de todas, y dije, impresionante. Luego de eso dije, yo aquí en el desafío le quiero ganar a Ninja. No siento que sea mejor que él, pero sería como, bueno, ganarle. El equipo como tal me cayó muy bien y que él hubiera salido medio muy duro. Muy duro porque no quiero que salga por una lesión. Sí, fue muy duro y a mucha gente también le dio duro la salida de Ninja. No solo a los cachacos en el equipo, sino a toda la gente que ve el desafío. Javier Campo tiene una pregunta muy curiosa, ¿a dónde iban al baño? Me pregunta Javier Campo Correa. Javier Campo, obviamente dependía de en qué playa estuviéramos, ¿no? En Playa Baja no había baño. Determinamos la primera mañana una zona, más el campo minado, alejada en la arena, como detrás de una piedra, y entonces ahí era, ahí era, no había otra. Cada uno ponía sus piedritas en el sector para que se diferenciaran las piedras, para que nadie fuera a pisar ahí. En Playa Media había unos, como un sanitario viejo, pero nosotros teníamos que llevar el agua y ponerlo a funcionar. Y éramos, el que salía con un balde caminando, nosotros ya sabíamos para dónde iba. Ya sabían qué estaba haciendo. Sí, sí, sí. Bueno, Tomás, hablemos de Alejo, que es el último cafetero que queda ahí compitiendo en el desafío. ¿Cómo fue ese desafío a muerte? ¿Qué fue lo que pasó realmente en esa prueba? Ese desafío a muerte, cada que yo pienso en él, como que me deprimo un poquito. Yo, pues, en mi opinión, no sé cómo se habrá visto en televisión, yo iba lejos, o sea, yo tenía la prueba ganada, a mi parecer. Yo iba lejos, le cogí muy buena ventaja a Alejo, y llegamos a ese punto que era tirar una argolla, amarrar una cuerda, unos anzuelos. Realmente meter la argolla en los anzuelos era muy improbable. Lo que pasaba a veces era que uno lo tiraba y la cuerda quedaba colgando. La cuerda se metía en el anzuelo, quedaba colgando la argolla. Cuando uno la jalaba, uno esperaba que de alguna forma ella se enredara. Cuando yo la jalé, me cayó un par veces y volvía a caer. Cuando Alejo la tiró y le quedó colgada, eso fue como el segundo o tercer tiro. Quedó colgada, jaló y se enredó. La argolla se quedó enredada. Se lo merece, o sea, se lo merece. Me digo, uno dice, bueno, ¿qué hubiera hecho yo adicional? No sé, no sé cómo lo hubiera tirado. Pero creo que no hay mucho para decir de ese desafío a muerte. Ahí se tuvo que ver en televisión, ustedes me dirán. Además que era duro porque era la primera vez que veíamos a dos personas del mismo equipo compitiendo en un desafío a muerte. O sea, que se iba igual a la región, iba a perder a uno muy fuerte. Si alguien se perdió igual imágenes de esta prueba, aquí les tenemos preparado un video para que la recuerden un poco. Esta es una prueba de maña, pulso y paciencia. Los desafiantes partirán, ascenderán a una torre de 12 metros de altura y desde allí descolgarán un gran baúl enlazado a una cuerda que atraviesa un laberinto de madera y una rampa metálica. Tras pasar la pesada caja por esos obstáculos, la abrirán y sacarán un faro a escala dividido en cuatro partes. Lo armarán sobre una mesa inestable que deberán mantener en equilibrio con una cuerda tensionada. Al llegar a una estaca, asegurarán la mesa y el faro. Lanzarán un aro atado a otra cuerda hasta engancharlo a un ancla y jalarán, el primero que lo logre, vencerá. Alejo, ganaste el desafío a muerte. Gracias Dios, Juli Lápiz, gracias por esa manito. Te amo, Juli Lápiz. Tomás, ya que vimos esta prueba, alguien me pregunta aquí, Johnny Caneda me dice, las últimas palabras que le dijiste al conejo, ¿por qué fueron? Las últimas palabras que le dijiste a Alejo, ya en la playa, cuando te ibas a despedir de él. Pues lo último que yo le dije a Alejo en ese momento fue como, cuide su dinero, estamos hablando de que cuidara su dinero. La verdad es que, aunque yo no creo que haya sido yo quien lo obtuve, él siempre me decía como, Tomás, que gracias a usted aquí llevo tanta plata, conejo tenía que tener por unos 20 millones casi, para mis niñas, para mis hijas, voy a dar la cuota inicial de la casa. Y cuando se fue para el del Valle, yo decía, ¿será que va a empezar a gastarse la plata ya? ¿Qué pasará? Y todo. Yo pues como digo, no al canto, la oportunidad de conocer también a los del Valle, realmente yo creo que eso no hubiera sido tan grave, pero en ese momento dije, venga, cuide su plata, sepa las cosas porque usted es el primero que lo van a sacar acá. Y entonces pues ahí le dije, pilas. ¿Tú crees que los vallecaucanos van a hacer eso? O sea, ¿puede durar alejo con ellos hasta el final y ellos lo van a seguir mandando a muerte todo el tiempo? Si no hay nadie más, externo, sí. Pero no los juzgo. Porque es que en el desafío muchas personas, digamos, si a mí alguien me ve de Santander, me dice que usted mandó a mis santandereanos a muerte, yo le digo, sí, se ve muy feo. Pero ¿qué dicen, qué dirían los del eje cafetero? Si yo mando a otro cafetero a muerte, ¿ves ya? ¿Sí me hago entender? Entonces, sí, lo van a seguir mandando, sí, es maluco, uno tiene que cuidar de eso, pero lo tiene que aceptar, ya está en otro equipo, es otra región. Pero lo hicieron los antioqueños, los antioqueños mandaron a Carmen teniendo a... Perdona, a Paola teniendo a Carmen ahí en el equipo. Sí, pero ese fue un caso excepcional y fue porque Paola lo dijo, se paró y dijo, yo en este momento siento que a ella les puede aportar más, yo estoy... Ella estaba muy debilitada, Paola estaba muy debilitada ya, se había ido muy duro, yo ya no... O sea, dijo, yo no me voy a retirar, pero si vamos a ir a muerte, yo prefiero que se quede alguien que en este momento quiere estar más acá. Tomás, ¿cuánto dinero te llevaste? Me preguntan por aquí. Me lleven... Unos 24 millones, como 23 millones, 950 mil. Bueno, pero eso estuvo bien. Sí, sí, sí. El precio estuvo bien para tener que además comprar comida tan costosa en la tienda. A mí es lo que me decían que por qué es tacaño y no compra más comida. Yo dije, porque yo aquí no vine a comer, yo aquí no vine a subir. Yo me subí 7 kilos de peso para irme al desafío, que para no irme muy delgado y tener energías. Y los... ¿Y qué? Y cuando yo iba a ella, yo dije, yo acá no vengo a comprar proteínas, soy fan de la suplementación, pero suave, gastemos poquito, llevemos para la casa. Farias me pregunta, ¿qué crees que te hizo perder la competencia? Sé sincero, por favor. Nos pide él. ¿Qué me hizo perder la competencia a muerte? ¿Es uno? Yo creo que sí. No, yo creo que no tengo una respuesta de la pregunta. Yo siento que yo la prueba la hice bien, la hice con calma y yo me acuerdo cuando llegué a tirar esa argolla, yo dije, lo único que no puedo decir mañana si pierdo es... Esta es una prueba de maña pulso. ¿Qué me va a pasar? Yo me paré, calmado, despacio y la tiraba. Me entró, jale rápido, otra vez, calmado, y la tiraba. No es... Yo considero que tengo muy buena puntería, pero creo que la puntería puede hacerse dependiendo de las cosas que esté haciendo con ella. Esa no era mi forma. Toda mi familia es de vaquería y yo creo que me van a odiar apenas vean la prueba. Pero no sé, no sé, no sé realmente qué le pudo faltar a uno. No fue resistencia, no fue fuerza, no fue agilidad, no sé. Tomás, me llegó otra pregunta, Daniela. Daniela dice, ¿menospreces a Valentina porque es más fuerte y mejor competidora que tú? Valentina, definitivamente yo al principio la menosprecié. ¿Qué pasa? Cuando uno es deportista en alguna forma, uno tiende a ver a otros deportistas como buenos si son como uno, ¿cierto? ¿Qué pasa? Valen no es una mujer muy fuerte, se cansaba con mucha facilidad, no era muy ágil, pero, entonces yo, claro, yo la veía y yo decía no, no, pero, luego demostró que tenía otras habilidades que eran igual o hasta más válidas que eso en el desafío. Yo era deportista de fondo y hubo como una prueba en la que me valoran resistencia, de resto de las pruebas, o sea, uno se cansaba, pero era más de velocidad, de agilidad y claro, Valen demostró que tenía un equilibrio buenísimo, que tenía una memoria muy buena, que era muy ágil mentalmente, que tenía una buena percepción del espacio, claro, eso era muy buena. Yo la juzgué por lo mismo, dije, no tiene resistencia, no tiene fuerza, dije no, y después me di cuenta, me estalló en la cara, por decirlo así. Eso es curioso del desafío, que uno ve a los más fuertes a veces armando un rompecabezas y los de uno derrotados, o sea, ¿pasa mucho en el desafío? Hubo varios que se enredaban, yo con los rompecabezas era bueno, pero hubo varios que llegaban y en una de las últimas pruebas que yo hice, que yo ya estaba con los antioqueños, que había que armar un Q, apareció fácil, lo armamos rápido y yo empecé a ver, no sé, Kevin, Ángel, el team también, que se quedaron un rato y no lo pueden armar, no lo pueden armar, yo decía, sigamos el patrón, hagamos el patrón, es impresionante como se enreda. Y eso es lo que uno ve en Valentina, que Valentina sí los arma súper rápido, ella es muy calculadora, muy ágil mentalmente. Es cierto, bueno, vamos aquí con preguntas, Kenneth Ripoll dice, Tomás, ¿qué piensas de Carmen cuando estabas en Playa Baja y dormían juntos? Yo con Carmen me la llevé muy bien, yo no sé, fue raro cuando recién llegamos que ella llegó y me dijo, venga, acuéstese al lado mío. Y yo, bueno, no, pero ya, bueno, yo me acuesto y yo no tengo problema, realmente pues yo con ella no tuve nada, no pasó nada, pero ella me decía, duerma al lado mío, que me gusta y se duerma al lado mío. Yo a veces digo que puede ser porque yo genero calor todo el tiempo, yo sufro de calor, yo vivo feliz en Bogotá, yo amo Pereira, pero los primeros tres días que yo llego a Pereira el calor que me da es impresionante y cuando yo duermo con alguna mujer o algo, siempre me dicen que yo toda la noche estoy caliente y Carmen aprovechó. Y Carmen, como ya hacía mucho frío, no teníamos cobija y el viento, así fuera, así estuviéramos sobre el Ecuador, el viento era impresionante. Además Carmen estaba hecha, en un lado estabas tú y en otro lado estaba su oso gigante, entonces ella dormía. ese oso enorme, yo le decía, eso ocupa más espacio que una persona. Es más grande, igual de grande que Carmen. Sí, no, más grande que Carmen. Más grande que Carmen, sí. Bueno, ya que estamos hablando de Carmen, yo les cuento que a través de nuestra página www.caracoltv.com ahí pueden encontrar contenidos exclusivos de todo lo que pasó en Tobago y también videos con los que han abandonado la competencia como este que tenemos de Carmen. Hola amigos de caracoltv.com soy Carmen Mestres participante del desafío Superhumanos 2016 y hoy les vengo a contar una rutina de abdomen súper sencilla que la pueden realizar en casa, en la oficina y en el parque. Aquí se las dejo. Hola perrita. Nuestro primer ejercicio consiste en acostarnos flexionamos rodillas, pies sobre el piso y tensionamos abdomen y subimos espalda superior. Al bajar relajamos, al subir tensionamos. Vamos con el segundo ejercicio. Manos a la anchura de las piernas y los hombros. vamos a tirar las rodillas hacia adelante o sea, hacia los codos. Esto lo vamos a hacer cinco repeticiones de 20. Y ahora vamos con el tercero. Las manos en los sentidos, las piernas flexionadas, rodillas al codo, una extendida y otra flexionada. Bueno, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado esta rutina cortica de sencillos ejercicios para abdomen y si quieren seguir disfrutando de más, pueden seguirme en mis redes sociales. Instagram, Carmen Mestre, con K, igual en Facebook. y no se pierdan ninguno de los exclusivos del desafío superhumanos en caracoltv.com. Besos. Ya saben, muy pendientes, www.caracoltv.com. Todas las noches publicamos videos exclusivos como este que acaban de ver en pantalla. Hay una pregunta que me llega desde Nicaragua, una televidente muy fiel que se llama Francis Margot Velásquez dice, ¿qué opinas de que una santandereana haya perdido el escudo cafetero? ¿Crees que no dio todo para mantener la región en pie considerando que su región desapareció y ella no es cafetera? Aunque mi relación con Valen fue polémica, primero la llamó muy mal, después no la llamó muy bien. La verdad, la prueba, pues lo que me contaron no era una prueba para Valen. Nosotros le tenemos que reconocer cuando nos llevó a Playa Ouro, si no hubiera sido por ella no vamos. Bueno, por lo menos no es cercano, ¿cierto? Pero, yo sé que la prueba con seguridad de Capitanes ella le dio toda, solo que era lo mismo, o sea, lo que estábamos hablando, Valen era muy ágil mentalmente, todo eso, pero la fuerza y la resistencia que tenían estas otras mujeres era impresionante. Sí, era impresionante, o sea, cuando a mí me dijeron ¿cómo fue la prueba? me dijeron fue muy crossfit, teníamos a la cama, a la campeona, a la subcampeona y a Karolain que se empieza y como digo, y Valen, si hubo algo más de equilibrio, más de mental, ahí fue que les ganó la territorial en el rompecabezas. En el rompecabezas. Yama lo armó súper rápido, ¿no? Lo armó muy rápido, no, les cuido como 20 minutos y yo sé que ella lo dio todo, yo sé que ella lo dio todo porque así ella, porque ella ya había entrado al equipo. Si de pronto la de Capitanes hubiera sido justo cuando la mandamos a muerte, listo, de pronto dice no lo doy, pero ya en ese momento ya habíamos hablado, habíamos arreglado, yo le había pedido disculpas, le dije, vale, discúlpame, y yo sé que ella lo dio todo, pero no siempre todo lo de uno llega a ser mejor que otro. Jamás difícil también para ella entregar un escudo que no es el de su región, ya después de haber perdido el de Santander, también es entendible. vamos con las últimas preguntas ya tomadas, se nos está acabando el tiempo, igual nos han escrito un montón, nos dice, ¿cuál fue el momento más incómodo del desafío para ti? Johnny Caneda nos pregunta eso. Yo creo que el momento más incómodo del desafío fue, que no fue malo, simplemente como fue cuando Valen fue a muerte, gana muerte, gana territorial y vamos a oro, yo decía, la cagamos, algo hicimos la cagamos, sí, 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 yo creo que eso fue el momento más incómodo porque apenas le pedí a mí yo dije, conejo, esta mujer nos va a mandar para oro esta noche y vamos a quedar como un zapato, pero bueno. Pero bueno, muy curioso, Argenis Romero dice, felicitaciones cafeteras, llegaste muy lejos y gracias por representarnos. Muchísimas gracias, creo que di todo lo que podía dar para dejar el nombre de la región en alto. Y esta última pregunta de Yomi Arias, ¿cómo crees que aportará el desafío a tu vida? O sea, lo primero y digamos que lo más evidente que ya lo he repetido varias veces es esa forma de valorar las cosas, esas boaditas que uno dice es que esto uno lo tiene, ¿cierto? Tener una almohada, yo sí me acuerdo que la cama, eso era mucho, era muy bravo, el dolor acá como cerca al coxis y si uno se volteaba empezaba un dolor acá en la cadera, uno de tiempo completo de tener un morado aquí en las dos esquinas de estar ahí acostado. Pero además de eso que es como lo evidente, yo creo que lo que me enseñó fue como a más como ese juego mental, o sea, yo no sé, si sube tanto en el desafío, uno tiene que estar todo el tiempo pensando, ¿cómo voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Yo cuando llegué, yo cuando estaba, yo dije, de lo primero que me imaginé que tenía que hacer era mantener un bajo perfil para que no me fueran a sacar, y yo creo que como todo ese tipo de estrategias, comunicarse con la gente, llevársela bien con la gente para que lo, digamos, si en algún momento tuvieran la dirección de sacarlo o no a uno, no lo hicieran, creo que lo que aprendí fue mucho eso, esa estrategia. Tomás, bueno, queremos saber más de ti, tus redes sociales, ¿cuáles son? ¿Dónde te puede seguir la gente? En Instagram me pueden encontrar como Tomás.mejía y me pueden seguir también en Facebook Tomás Mejía Marulanda, ahí siempre estoy, estoy publicando cosas constantemente y ahorita todos los que les gusta el tema del deporte, el combate, voy a estar subiendo cosas, de pronto estuve un poquito alejado recientemente, pero ya de vuelta. ¿Qué piensas hacer ya? ¿Tienes planeado pronto algo después de haber salido al desafío? Yo acabo mis dos carreras en diciembre. ¿Con 23 años dos carreras? Sí, ya acabo las dos en diciembre y la idea mía, yo quiero crear una empresa, me quiero ir con algo del fitness, me quiero dedicar a, no sé, tenemos una idea de un club deportivo solo para personas con sobrepeso. Genial. No sé, muchas ideas con el deporte y con los contactos que cogí ahí, solo necesito saber dar cosas, llamo, 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 ya. Bueno, qué chévere, esperemos que cuando ya tengas tu empresa vengas acá y nos cuentas de qué se trata todo. Con mucho gusto, acá estaré. Gracias por acompañarnos hoy, Tomás, te deseamos lo mejor. Gracias a ustedes por la invitación. Todo un guerrero saliste con la frente al alto del desafío y eso es lo importante. Gracias por acompañarnos hoy y a todos ustedes también, gracias por enviar todos sus mensajes, por enviarle también todo el apoyo a Tomás, nos vemos la próxima semana con un nuevo desafío maníacos, con un eliminado o eliminada, todavía no sabemos y bueno, sigan conectados con www.caracoltv.com y con el desafío en pantalla todos los días a las 8 de la noche de lunes a viernes. Chao. Chao. Tomás, ¿qué aprendiste en el desafío? A valorar esas pequeñas cosas como lo es la almohada, el agua potable, el techo, la cama, el cafecito, el cafecito. Sí. Ahora lo que vas a hacer es ir a las playas, despedirte de tus compañeros, de tus rivales y también vas a escoger un equipo para entregarle esta cámara y te tomes tus últimas fotos en el desafío. Una conmigo, si es posible. Claro. Carita. Tu historia en el desafío terminó. Sí. Dios te bendiga. Muchas gracias por su oportunidad. Gracias. 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 Gracias.